Más cosas. Ayer se cumplían 32 años de la muerte de Franco y todos los programas le dedicaron unos minutos, incluyendo el programa más glamuroso de la televisión, Channel 4. Sí, en Channel 4, Antonio Albert, que es el Kirk Douglas de 4, tiene uno yolo aquí, que no hay ahora, pues quiso comentar... Sí, es de los Douglas, sí. Quiso comentar a cuánto ascendía la fortuna de Franco cuando murió. Ah, ¿y a cuánto ascendía la fortuna? Di un número, pero una barbaridad. Pues, no sé, 20.000 millones. Has acertado, di otro. 30.000 millones. 30.000 millones, has acertado también, di otra cantidad. 40.000 millones. Venga, también has acertado. Digamos que, sí, Antonio Albert, al dar la cantidad a la que ascendía la fortuna de Franco, se dio un margen de error bastante amplio y raro. Mira. No sabemos ni a lo que asciende la fortuna, ni si realmente asciende ahora se ocupa. No, todas son estimaciones en función del patrimonio de las distintas empresas, las que son accionistas, son cifras que son difíciles de cuantificar. Pero en estas cifras, perdona que te interrumpe, estaríamos hablando en antiguas pesetas. Desde luego, porque, claro, afortunadamente Franco no vio el euro. 60.000 millones. 60.000 millones, entre 60.000 millones y 10.000 millones. Dejando a un lado que normalmente las cantidades se dan de menos a más, o sea, lo normal sería de 10.000 a 60.000. Dejando a un lado que para él 60.000 es menos que 10.000, su cabeza debe ser muy desconcertante. ¿Cuánto quieres cobrar? Yo entre 100 euros y 10, lo que merezco. Me parece de todos modos que, o sea, ¿por qué no dices ya entre cero pesetas e infinito y te curas en salud? Ya, que la gente diga lo que... De todos modos, llega un momento, te lo digo en serio, que el dinero deja de tener sentido. O sea, para mí es exactamente igual tener 10.000 millones de pesetas que tener 60.000 millones. No hay diferencia. Si alguien tiene 10.000 millones, es imposible que un día mire su cuenta y diga hostia, me han cargado 100 euros de teléfono este mes. Vaya sablas la noche. No, vamos, no sé. Oye, Ángel, ¿cuántos programas tenemos que hacer para llegar a tener 60.000 millones de euros? Pues depende. ¿Cuánto cobras? ¿Por programa? Sí, por programa. Depende. ¿Cómo que depende? Pues que depende, Ángel, depende del día. Ayer cobré bastante, por ejemplo. Hola, señor de la Sexta. ¿Se puede? Pasa. Hola, Patricia, dime. Nada, que ya ha terminado. Que vengo a lo que me dijo, a pagarme y eso. Ah, ya. Pues eso... Mira, has tenido suerte. Aquí tienes. ¡Huera! Dos euros y medio. ¡Qué guay, gracias! Nada. Hasta mañana. Bueno, está guay. A dos euros... Bueno, pues a dos... Pongamos dos euros por redondear a ese ritmo para conseguir 60.000 millones de euros necesitarás 30.000 programas, más o menos. ¿Y cuántos llevamos? Llevamos, pues si contamos desde que empezamos, unos 160, más o menos. ¡Huala! O sea, que ya solo me faltan... 28.840 programas y es cuyo. ¡Bien! Sí, ¿eh? Bueno, además, teniendo en cuenta que hacemos unos 240 programas al año, solo necesitamos que el programa aguante 120 años. ¡Qué guay! Sí. O sea, que cuando tenga unos 150 años serás súper millonaria. Sí, sí, sí. Si ahorras dos euros cada día, si cada día ahorras dos euros en una hucha, dentro de 150 años, serás súper rica. ¡Qué pasada, Ángel! Es una pasada. Y... ¡Hala, hala, hala! ¡Qué fuerte! ¡Súper fuerte! ¿Te imaginas que un día me den, no sé, tres euros? ¡Buah! Eso ya sería... ¡Buah! Tres... Eso aceleraría el proceso un montón. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero... Pero no adelantemos acontecimientos, ¿eh? Ángel, te juro que es que no puedo evitar pensar que dentro de 150 años seré multimillonaria. Mola, ¿verdad? Mola. Ya te digo. Ya te digo, sí. Bueno, pues Antonio Albert no solo comentó el tema de la riqueza de Franco, también decidió... ¡Voy a ser rica! Sí. ¿Qué pasada? Sigue, sigue, Ángel, sigue. ¡Guau! Decía que Antonio Albert no solo comentó el tema de la fortuna de Franco, también comentó el posible motivo del trombo que llevó a Franco a la tumba. Escucha lo que achaca en la muerte de Franco. Mira. Parece ser que fue el mundial de fútbol la causa. Parece un chiste. Eso es curioso, lo he leído también. Que estuviera vivo para el 82. No te puedo creer. No, 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 fue un mundial anterior. Era imposible. Porque el trombo que causó el proceso degenerativo fue precisamente causado por estar muchas horas sentado viendo el mundial de fútbol. Bueno, ¿pero qué mundial? En una butaquita baja. ¿Pero qué mundial? ¿El mundial de España fue en el 82? No, no, no. ¿En el anterior? Claro. Bueno, pero en cualquier caso sería en el año 74. El año 74, vale. Y eso fue precisamente la causa de ese trombo. Molaría que fuese verdad. Molaría que fuese verdad y que hubiese muerto por culpa del fútbol. Molaría. De hecho, ya puedo ver los libros de historia. ¿Cómo murió Franco? Lo mató Manolo el del bombo. Sería cojonudo. Sería cojonudo. Un beso para Manolo y otro para su bombo. Eso. Eso. Deja, deja que este es capaz de venir. Por cierto, mientras estos hablaban de Franco en A Tres Bandas no hacían otra cosa que intentar reventar la exclusiva de Jaime Peñafiel, la que llevaba anunciando desde el viernes en Está Pasando. Yo recuerdo que Jaime había hecho un cebo en plan el 20 años vais a cagar con lo que tengo que decir. Bueno, pues bien, Jaime Cantizán y su banda no debieron ver territorio Comanche porque estaban obsesionados en intentar reventar la noticia. Mira. La primera síntoma de la tromboflevitis que tiene el general Franco se produce porque se pasa todo un fin de semana viendo partidos de fútbol en la residencia del Pardo. Y es cuando, de verdad, es cuando le surgen los primeros síntomas. Con el jefe del Estado, en aquel momento, se cometieron negligencias médicas. Ten en cuenta que el marqués de Villaverde, el yerno de Francisco Franco, era el jefe de cirugía torácica y cardiovascular de La Paz. Entonces quería controlar prácticamente todo, que no hubiera ningún detalle que se saliera de sus manos. Y por otro lado, estaban los médicos de la residencia Francisco Franco a los que llama el doctor Vicente Gil. Entonces el marqués de Villaverde es cuando se cabrea, cuando dice que no pasa ni Dios a la habitación de Franco en el hospital y cuando él coge todo y dice que no lo opera nadie más que su equipo. Llegaron incluso a aparecer fotografías de la agonía, de esta persona que tenía estas fotografías guardadas, que se les habían regalado a él, quien hizo las copias en un laboratorio, de pronto pensó, esto vale mucho dinero. Entonces se pone en contacto conmigo y me pide un dinero. ¿Por cuánto dinero te lo ha vendido? Muchísimo, muchísimo. Esas fotos, cuando yo las tengo ya palabradas, de pronto digo, pero estas fotos, ¿quién las ha hecho? Me dice el marqués de Villaverde. Él hizo llevar un aparato especial, que era un prototipo, o sea que prácticamente no había sido usado en ningún momento y él llevó ese aparato. El cuerpo médico, el habitual, se negaba a que se fuera tratado de esa manera, que fuese operado así, que incluso no cabía, no se podía manejar, como decía uno de los médicos ahora aquí. Y uno de los médicos confesaba, si realmente ese aparato hubiese sido en algún momento utilizado, el propio marqués de Villaverde lo hubiera publicado. Me dan muchísima lástima. Te lo digo en serio. Con lo fácil que hubiese sido sacar todo lo que dijo Peñafil en territorio Comanche y sin embargo están ahí rebuscando por fondos de armario. ¿Qué podemos decir? Si ya lo ha contado, muchachos. ¿Y Peñafil al final qué hizo? Pues para empezar se curró un cebito más para preparar su llegada está pasando. Está que lo tira. Están las cámaras que no pueden con él. Oye, montamos otro cebo. Y él, está el pesado. Montaron otro, mira. ¿Quién pudo desafiar a los allegados del dictador? ¿Cómo llegaron estas fotos a las manos de Peñafil? El periodista decidió divulgar las fotografías, pero su decisión tendría terribles consecuencias. ¿Qué presiones y amenazas sufrió Jaime Peñafil? ¿Qué ocurrió con la revista que dirigía a raíz de la publicación de las instantáneas? Hoy Jaime Peñafil aclarará quién le amenazó, quién estuvo a punto de suicidarse a raíz de su publicación. Si robó o no estas fotografías, cómo llegaron a sus manos, quién se las entregó y, sobre todo, quién desafió al régimen fotografiando al caudillo en el momento más doloroso de su vida, el misterio mejor guardado, por fin verá hoy la luz. Mola, ¿verdad? A mí me mola. Mola mucho, sí. Pero es que habéis quitado el final del vídeo. ¿Cómo? Perdón, que hemos quitado el final del vídeo, ¿no? Que sí, que habéis quitado la parte más sexy. La parte sexy. ¿Sí? Sexy. Ay, Ángel, menos mal que estoy yo aquí. En Se lo que hicisteis tenéis la versión censurada del cebo que hizo Jaime Peñafil. Para, está pasando. Imágenes tan fuertes que no se atrevieron a mostrar. Se lo que hicisteis no tiene censuras y por eso vamos a mostrar la versión íntegra del cebo de Jaime Peñafil. Vamos a verlo. El misterio mejor guardado, por fin verá hoy la luz. El misterio mejor guardado, por fin verá hoy la luz. No me extraña que lo cortaran. Y no duermo, mancha. Bueno, ¿y qué tal lo que contó Jaime? ¿Se parecía en algo a lo que ya había contado en Territorio Comanche la noche antes? Que va, que va, que va, que va. No, 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 no tenía nada que ver, nada. Juzga tú misma, mira.